El INAI y el Sistema Nacional de Transparencia, a través de los organismos garantes locales participantes y las instancias del sistema, convocan a participar en el primer concurso nacional de periodismo, investigación y aplicaciones de información pública. Pueden participar periodistas, académicos, estudiantes de comunicación o periodismo, o carreras afines a las ciencias sociales, de universidades públicas o privadas y desarrolladores de aplicativos y herramientas informáticas. Los participantes deberán elaborar un trabajo de investigación en el que muestren la importancia y utilidad del derecho de acceso a la información pública y la Plataforma Nacional de Transparencia, o bien, el desarrollo de una aplicación que transforme o presente la información que ésta contiene, con el objetivo de contribuir a la construcción de una sociedad mejor informada, más participativa y democrática. El certamen cuenta con cuatro categorías. Reportaje de periodismo de investigación. Ensayo de periodismo de investigación. Ensayo o investigación académica. Y aplicaciones para dispositivos móviles y equipos de cómputo. La fecha límite para la recepción de los trabajos es el próximo 13 de noviembre. La convocatoria está disponible en la página del INAI y en sus redes sociales. Gracias. Gracias. Gracias.